6 minutos, buenos días José La Luz. Bueno, gracias Julio, buenos días a todos, gracias a la audiencia por preferirnos. Bueno, yo pienso que hay que comenzar el día solidarizándonos por la pérdida de dos comunicadores que sorprendieron a la sociedad en el día de ayer, el caso de don Mario Ribadulla y de Orlando Hill. En el caso de Orlando Hill no tuve la oportunidad de compartir mucho con él, pero sí veía su trabajo. En los medios de comunicación y toda la gente que está opinando sobre él está manifestando mucho dolor y está hablando bien de sus cualidades, está resaltando sus cualidades. Nuestra solidaridad con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. En el caso de Mario Ribadulla sí lo conocí un poco más porque tuve la oportunidad de tomar una materia con él cuando yo estudiaba comunicación y don Mario Ribadulla era una persona extraordinariamente decente, respetuoso. Él tenía su posición frente al gobierno de Fidel Castro porque nació de ese proceso, política y profesionalmente hablando, pero lo hacía con un respeto extraordinario. Y se quedó aquí viviendo en República Dominicana entre nosotros y desde hace unos años estaba como en un bajo perfil. Yo sé que él tenía un programa con Orión Mejía, así como Orlando Hill tenía un programa con Juan T. H. Ojalá que Orión más tarde la producción del programa lo pueda contactar a Orión Mejía para que nos hable de don Mario Ribadulla y también ver si podemos contactar a Juan T. H. para que nos hable un poquito o a Rudy González para que nos hable un poquito del perfil de Orlando Hill. Nuestra solidaridad con sus familiares, de ambos y nada, esa es la vida, cumplieron un ciclo. Yo no sé cuántos años tenía Orlando Hill, pero supongo que ya pasaba de los 70 años y el caso de don Mario Ribadulla tenía que estar por encima de 80 años, seguro. Y entonces ambos agotaron a 82. No, 92 tenía don Mario. No, 92. Oye eso, 92. 92, sí, porque cuando yo, él me dio clase a mí, que fue a mediados de los 90 o finales de los 90, no recuerdo bien, ya don Mario era una persona adulta, ¿no? Entonces Orlando era más joven que él. Sí, claro. Orlando se andaba próximo a los 80. Entonces, ahí agotaron sus ciclos, fueron profesionales que lograron un posicionamiento importante en sus respectivas áreas y ojalá que podamos tener más adelante en el programa un testimonio más cercano de lo que fue su vida personal y profesional. Bueno, señor. María Elena dice, dijo que Orlando estuvo trabajando, ella trabajó con él. Sí, en Pulso Matinal, que era el programa que estaba antes de Sol de la Mañana. ¿Punto Matinal? Sí, acá en... Ah, Orlando estaba aquí, estuvo un tiempo aquí, no sabía que él estaba acá. Sí, Jordi Rodríguez también, un excelente equipo. Salud para Jordi, nuestro amigo. Alfonso Quiñones. Sí, y entonces, nada, señores, miren, yo quiero hacer, yo quiero dedicar este comentario. Yo iba a hablar un poco de lo combustible, pero quizá lo haga mañana, o sea, es un tema permanente. Ya lo hice la semana pasada. Pero yo quiero hablar, yo quiero dedicarle este comentario a toda la comunidad dominicana, específicamente en el estado de Nueva York, y quiero dedicársela dentro de ella a la gran audiencia que tenemos en Nueva York. 73, disculpa, tenía Orlando. Tenía Orlando, 73. Tenía unos quebrantos ahí. Y María Elena, y los años 92. Coño, 73, 73, se podía pelear todavía. Claro, sí, el cáncer, no sé. Y pelear, pelear todavía. El cáncer, que es un tema pendiente, como tú lo planteas siempre, que los recursos del mundo debían enfocarse, enfocar la solución. El recurso ocioso del mundo, disque especulando un bolso y ganando un corto, cuando todos los recursos ociosos del mundo deberían estar orientados a luchar contra el cáncer, contra el Alzheimer. Tú te imaginas, disque tú con 4 mil millones de dólares en cuenta y no sabes cuál es la clave de tu caja fuerte. Esa es la vaina más estúpida y absurda del mundo. No acordarte cómo te llama. No acordarte de tus hijos con 4 mil millones de dólares. Coño, coge esos cuartos y dáselos a los investigadores para que avancen contra las enfermedades, que eso es cuestión de tiempo. Pero hay que meterle dinero al mismo tiempo. Si nosotros hiciéramos con el cáncer, con el Alzheimer, con el Parkinson, con el envejecimiento, lo que hicimos con el coronavirus, el promedio para una vacuna estaba por encima de 10 años y no la logramos en 11 meses. Eso no cierra la actividad económica. Porque todo el mundo se puso a esa y metieron en cuarto los gobiernos, los empresarios, todo el mundo. Entonces, si hiciéramos eso mismo con el cáncer, mucha gente no se nos fuera tan temprano. Y el tema es que los humanos actuamos en crisis, estamos diseñados, nuestro cerebro está diseñado así. Es muy difícil. Reactivos. Sí, actuamos en crisis. Todo nuestro aprendizaje ha sido determinado por la crisis. Sí, sí, sí. Por la crisis. Ahí es que nosotros ponemos toda nuestra capacidad a disposición de un esfuerzo. Si nosotros lográramos hacer ese esfuerzo sin crisis o con una crisis permanente, permanente, pero que no nos atañe inmediatamente, porque ahora mismo tú dices, bueno, pero el cáncer mata a determinada cantidad de personas al año. Sí, pero eso no es una crisis mundial. No hay gente saturando los hospitales por eso. Y ahí está el problema. Que hasta que no vemos los hospitales saturados, amenazados de saturación, no actuamos. Y el cáncer no actúa de esa manera. Pero anyway, miren, decía, quiero dedicarle este comentario a toda la comunidad dominicana en Nueva York y dentro de la comunidad dominicana a nuestra gran audiencia y sobre todo también dedicársela a los familiares de los dos agentes policiales, Jason Rivera primero, que murió primero, y Gilbert Mora, que murió después. El 21 de enero ellos fueron enviados a una casa por una llamada del 911. Y entonces yo quiero reflexionar sobre esto tomando en consideración dos cosas. Primero que el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, tiene mucha influencia hispana y dentro de esa hispanaidad que los rodea hay dominicanos claves como Yadnis Rodríguez, por ejemplo, que nosotros también tuvimos la oportunidad de entrevistar al mismo Eric Adams en nuestro penúltimo viaje a Nueva York. Y entonces, ¿qué pasa con Nueva York? Que siendo una capital mundial, una capital mundial con recursos que sobra, todavía se ven estas cosas. Y tú dirás, wow, pero ¿cómo es posible que ni los países desarrollados del primer mundo puedan evitar este tipo de muertes tan absurdas? Porque yo digo que la muerte de Jason Rivera y la muerte de Wilbert Mora, cumpliendo con su deber, son muertes absurdas que no tienen que ocurrir. Sobre todo en Estados Unidos y en Nueva York, que tienen tanta disponibilidad de recursos para correr plataformas de gobiernos electrónicos. Y se lo digo a mi sociedad y se lo digo al gobierno. El mayor aporte, el mayor aporte que el presidente Abinader pueda hacerle a esta sociedad y que marcaría su gestión para la historia, es implementar un modelo integral de gobierno electrónico, porque ya ninguna sociedad se puede manejar con procesos análogos. No se puede. ¿Por qué la sociedad, recuerden que el 60.4% de la sociedad dominicana tiene 30 años? Significa que el 60.4% tiene una proclividad a manejarse en códigos digitales, porque la tecnología se liberó hace 32 años con la caída del muro de Berlín. Todos los que han nacido, los que Mark Prensky llama nativos digitales, ya son habituales usuarios de tecnología y no entienden los procesos análogos. Les resulta muy difícil. Y la República Dominicana tiene un déficit de gobierno electrónico de 32 años, 32 años acumulando déficit de gobierno electrónico. Y Nueva York, aunque parezca increíble, por lo menos en el área de seguridad, eso ocurrió porque no tienen gobierno electrónico en materia de seguridad. Y yo voy a pasar a explicar por qué. Pero primero, yo quiero narrar para ustedes dos cosas. Primero, cómo ocurrieron los hechos. Y segundo, el perfil de la persona, la Shout Macnail, que mató a los dominicanos Jason Rivera y Wilber Mora. El perfil de ese tipo, cómo un tipo con ese perfil estaba armado con una pistola robada en Nueva York. Yo no entiendo eso. No lo comprendo. Pero además, cómo el 9-11 pudo mandar a esos muchachos de 28 y 22 años a la boca de la muerte. Este, porque con ese perfil, con ese perfil, lo que tenían que meter adentro, ¿saben qué era? Un robot de Boston Dynamics. No dos muchachos. Un tipo como con cinco expedientes de droga y armado con una glock, con cargador extendido. Y lo metieron a la boca del lobo. Y lo metieron a la boca del lobo. Y nadie ha hablado de esa vaina. Y yo creo que este caso debe explicarse para que la gente entienda que estas muertes eran prevenibles, eran evitables. No había necesidad de arriesgarlos de esa manera si ellos hubieran tenido la información adecuada en el momento adecuado. Y por eso yo creo que se puede. Pero no podemos actuar en crisis. Tenemos que actuar en planificación. ¿Y qué fue lo que pasó? Miren, el 21 de enero, el 9-11 recibió una llamada de la madre de Lassau McNeil. Lassau McNeil es el atacante, el que mató a los dominicanos oficiales de policía. ¿Y qué ocurrió entonces cuando ellos recibieron la llamada? Enviaron a los dominicanos a la casa, a esa vivienda en Nueva York. Cuando ellos llegan a la vivienda, cuando ellos llegan a la vivienda, entonces la madre le dijo que su hijo, Lassau McNeil, de 47 años, tenía una disputa con ella. Pero resulta que el 9-11 había recibido una llamada de esa misma casa en agosto del año pasado. En agosto del año pasado. Por el mismo tipo que tiene un prontuario de narcotraficante, de consumidor de drogas duras extremos y está permanentemente armado. O sea, un perfil de altísimo riesgo. Pero, de hecho, él estaba en libertad condicional. Mierda, todos los elementos, compadre. Todos los elementos para configurar un perfil de alto riesgo. Bueno, cuando ellos llegan a la puerta, la mamá, ellos pasan, corren por un pasillo de unos 30 pies. De unos 30 pies la mamá los recibe con otros hijos que no era McNeil. Y entonces McNeil sale de una habitación donde estaba encerrado y le entra a tiro con la glock a Jason Rivera y a Wilmer. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando sale con ellos, cuando sale a tratar de huir, el compañero de ellos que estaba en la puerta, que no entró, entonces hiere en la cabeza a McNeil y en un brazo. Y el tipo ahora mismo fue sometido a una operación y está recuperándose en un hospital. El agresor, el atacante. Esa es la realidad del caso de Wilmer Mora y de Jason Rivera, que ayer continuaron los actos oficiales en honor de ellos, con respeto, con gratitud, con agradecimiento, con gratitud y con respeto de parte de todo el Departamento de Policía de Nueva York y de la sociedad en sentido general. Incluso Joe Biden fue a Nueva York y se reunió con el alcalde Eric Adams hablando de cómo resolver este problema. Bueno, entonces uno se pregunta, independientemente de la cultura armamentística que existe en Nueva York y que está aplamada en su constitución, uno se pregunta, ¿cómo es posible que este señor, la Shaw McNeil, tuviera en sus manos una pistola como esta, una Glock con cargador extendido, una pistola que fue robada en Baltimore, que está registrada como robada en Baltimore, un tipo que ha sido arrestado, procesado, juzgado y condenado varias veces por narcotráfico y por arma de fuego y que está en libertad condicional? Díganme si esas muertes no eran evitables. La madre de McNeil, cuando llama al 911, no le dice el perfil del hijo, solamente le dice que ella tiene un problema de violencia con su hijo. Pero toda la información de McNeil está en un sistema archivado. Lo que pasa es que está archivada de manera aislada. Y como está archivada de manera aislada, pasa lo mismo que aquí con los expedientes de violencia de género. Que el Estado se da cuenta cuando la mujer ya está muerta, aunque el agresor tenga 28 episodios de agresión contra ella. Pero cuando el Estado se da cuenta, cuando va y revisa los expedientes que están guardados, un archivo con un ford del amarillo lleno de grasa amarrado con una gomita. Ah, pero si esa información estuviera corriendo en una plataforma de gobierno electrónico, esa información generara alarmas. Si Nueva York tuviera una plataforma de gobierno electrónico en materia de seguridad, la información le hubiese generado alarmas al 911, al departamento de policía, y a los tres policías que fueron al servicio en sus celulares. Y le hubiesen alertado de que McNeil era un perfil de alto riesgo, y que no se le podían acercar a la casa. Una especie de Minority Report. Lo de Minority Report es demasiado ciencia ficción. Yo estoy hablando de que cuando... Un índice predictivo. Oye, yo estoy hablando de mi canal de YouTube, por ejemplo, que es una cosa más simple. Yo pongo un contenido nuevo ahora, y todos los que están suscritos a mi canal, YouTube no les manda una notificación. Sí, claro. Para que vean el contenido nuevo. Y el algoritmo también de los que ven perfiles como tú también. Si eso lo hace, señores, YouTube con todo el mundo, ¿ustedes creen que una plataforma de gobierno electrónico que tuviera registrado el perfil de McNeil, el asesino de los policías dominicanos, un perfil de alto riesgo, no le iba a notificar al 911, al departamento de Nueva York de policía, y a la patrulla, a ellos mismos, que ese tipo era de altísima peligrosidad? Que no se le podían acercar. Porque es un consumidor de droga dura, porque tiene problemas mentales, porque está armado de manera ilegal. Y como está armado de manera ilegal, automáticamente va a reaccionar, porque la pistola es robada. Coño, toda esa información estaba ahí, señores. Y esa información gestionada eficientemente, hubiese salvado la vida de estos dos dominicanos, que ahora, lamentablemente, sus familiares lo están llorando, porque uno tenía apenas 28 años, y otro apenas tenía 22 años. Cambio y fuera. No. No. Gracias por ver el video.